Acá hay de todo un poco, casi para todas las clases de enfermedades. Tenemos, por ejemplo, para ácido úrico, colesterol, triglicérido. También tenemos para reumatriti lumbago. También tenemos otros, el mismo valor. También está para los riñones, uña de gato, riñosam. Tenemos también para reumatriti lumbago, o sea, dolores musculares, dolores de articulaciones. También están los remedios frescos, que son nativos de Misiones, que es el cocú, que se toma mucho en el tereré. Está el siempre vive, que apacigua el corazón. Hay de todo un poco. Gracias a Dios, el negocio está cargadito, medio casi, para todas las necesidades de la gente. La gente compra. Y se ve que hay un resultado muy positivo por el hecho de que vuelven a comprar y vuelven a atraer más gente. Entonces, yo aconsejaría a la población, la gente que necesita los remedios, que concurra, pregunte, vea, conforme a los resultados médicos, los análisis clínicos, resultados, pueda averiguar en los remedios naturales cuál sería lo que le pueda favorecer. La gente suele complementar estas medicinas. También se complementan con, en la misma medicina natural, se complementa uno con otro, con otro así. Se puede mezclar dos, tres yuyitos juntos para poder tener un buen resultado. Y esto es a su vez con las ciencias médicas. Por supuesto, la ciencia médica da una aprobación del problema que tiene la persona. Si está enfermo de los riñones, vía urinaria, se le buscará un remedio que le va a hacer diurético, que le va a ayudar para que, si tiene algunas piedras arenillas, para que pueda despedir y sentirse bien después. Entonces, la mayoría de la gente buscan para los huesos, para los pulmones, también algunos productos que son energizantes, natural, que le da un poco el estado anímico. ¿Eso es lo que más lleva a la gente, digamos? De todo un poco. Si usted tiene que nombrar así, puntualmente, ¿qué es lo que más se vende? Y puntualmente, no hay un punto clave, digamos. Porque cada uno tiene un problema diferente. El diabético busca el diabetizam o el sarandí blanco. El que tiene colesterol busca ñandipá o busca, por ejemplo, esto que es parácido úrico. El que tiene problemas al estómago busca marcela, carqueja. Y así, de todo un poco. Felizmente que la gente que viene a comprar, vuelve y cuenta después del resultado positivo que tuvo. Entonces, se va formando más fuerza el negocio de los remedios naturales. ¿Hay algún tratamiento específico que seguir en cuanto a estas medicinas? ¿Cómo se implementan a la vida diaria? Y a la vida diaria, a las personas que se interesa de consumir estos remedios naturales. Por ejemplo, un señor, un señor mayor, que tiene problemas de próstata. Bueno, nosotros tenemos aprobado por muchos pacientes que vinieron a comprar, o sea, clientes. Y también tenemos la firmeza de que algunos clientes nos dieron que a probar estos remedios, o sea, a consumir estos remedios, han tenido resultados positivos. El catay. El catay es uno, la cáscara de la caroa. Por ejemplo, en un mes de tomar mate con esos dos yuyos, o en 15, 20 días, se puede expongarle que tenga un estudio, un resultado con un 9,5 el volumen de la próstata. Y normalmente la ciencia médica prueba que el número 4, 4 es normal, sano. Y que tenga el doble. Bueno, con un 15 días, un mes de tomar mate todos los días con catay y caroa, vuelve a un 3,25, a un 4, o menos que 4. Ese es el plazo, digamos, hasta que uno empieza a notar los cambios. Sí, claro. Dentro de todos esos tiempos, tiene que ir dándole, por ejemplo, la dieta también necesaria, porque hay cosas que afectan al organismo. Y al afectar el organismo, por supuesto, la medicina tampoco hace su efecto. Sea medicina natural es común, la ciencia médica.